Jóvenes, buenas tardes. Buenas, buenas. Joel, a ver, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos en el avance? ¿Ya vimos equilibrio? Todo bien, género. ¿Dónde quedamos la última vez que pasamos clase el miércoles? ¿Qué? Terminamos la oferta agregada. Ahí nos quedamos. Bueno, el práctico lo van a entregar el miércoles, ese práctico que les mandé. Hoy vamos a avanzar los dos temas, el equilibrio y equilibrio de mercado y la estática comparativa para que hagan el tercer grupo de ejercicios, que son dos solamente. Entonces, empezamos con equilibrio de mercado. Bien, el equilibrio de mercado se define conceptualmente aquel lugar geométrico donde coinciden tanto demandantes como ofertantes cuando participan en un mercado en forma conjunta con sus respectivos planes de oferta y demanda. El equilibrio de mercado generalmente se determina en forma geométrica a través de la intersección de la curva de oferta con la curva de demanda. El equilibrio de mercado es un mecanismo a través del cual se ponen o llegan a consensuar o se ponen de acuerdo los compradores y los vendedores de un determinado bien que participan en un mercado. Desde ese punto de vista, el equilibrio de mercado viene a ser un modelo económico que explica básicamente cómo se realizan las transacciones de un bien o servicio en un mercado. Es decir, hasta antes de este tema del equilibrio de mercado, como vieron ustedes, hemos estudiado de manera individual cada uno de los agentes económicos individuales, como son los ofertantes y los demandantes. En el equilibrio de mercado se analiza en forma conjunta a estos dos agentes económicos para explicar, para analizar cómo se ponen de acuerdo cuando tienen intereses contrarios. Por ejemplo, cuando hablamos de la oferta, vimos que cuando aumenta el precio, la cantidad ofrecida tiende a aumentar. En el caso de la demanda, también vimos que cuando el precio aumenta, entonces la cantidad demandada disminuye. Si ustedes se fijan, el ofertante y el demandante tienen intereses contrarios. Por ejemplo, el ofertante, cuando va a determinar su ingreso total, que es el producto entre precio y cantidad, quiere obtener el mayor ingreso y para ello obviamente va a responder mejor a cualquier incremento en el precio. Es decir, el ofertante va a reaccionar de manera positiva cuando exista un incremento en el precio de un bien. Por el contrario, cuando hablamos del consumidor, del demandante, hablamos de gasto y no de ingreso. Y el gasto también en la relación de precio y por cantidad. Lo que busca el consumidor a la hora de comprar un bien es cómo yo minimizo mi gasto. Trato de gastar menos. Obviamente va a ser tratando de encontrar los precios más bajos. Entonces acá tienen una muestra de cómo se comportan los ofertantes o los vendedores, que son las empresas y los demandantes o los consumidores, que son la sociedad, la familia, etc. Entonces, al analizar a estos dos agentes en forma conjunta, en un gráfico se le llama equilibrio de mercado. Es decir, desde un punto de vista gráfico, el equilibrio de mercado me muestra básicamente el comportamiento de estos agentes económicos en forma conjunta. Por ejemplo, cuando estudiamos la demanda, representamos de esta manera. Cuando estudiamos la oferta, representamos a través de una curva de esta forma. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de mercado, estamos analizando en un plano cartesiano el comportamiento del comprador, del demandante y el comportamiento del ofertante o del vendedor. Bueno, geométricamente, el equilibrio de mercado se determina a través básicamente de la intersección de la curva de demanda con la curva de oferta, que se da solamente en un nivel de precio que se llama precio de equilibrio, que a su vez determina una cantidad de equilibrio, que representa la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida. La cantidad de equilibrio representa básicamente la cantidad que están dispuestos a comprar los consumidores y la cantidad que están dispuestos a vender los ofertantes a este precio. Y este punto de intersección se le llama equilibrio de mercado. Es decir, para concluir, cuando los agentes económicos participan cada uno con sus respectivos planes de demanda y oferta, podemos establecer el equilibrio de mercado analizando básicamente en forma conjunta a estos dos agentes económicos para determinar cómo se ponen de acuerdo cuando tienen intereses contrarios. El equilibrio de mercado es una herramienta, es un modelo gráfico que explica precisamente esas situaciones que convergen y que se ponen de acuerdo los compradores y los vendedores para establecer el precio de venta de un producto. Lo que explica entonces es que el precio de equilibrio es un precio al cual están de acuerdo los demandantes a comprar y están de acuerdo a este precio los demandantes a vender una cantidad determinada que se llama cantidad de equilibrio. La misma que representa una cantidad demandada igual a una cantidad ofrecida. Esta herramienta del equilibrio del mercado que puede explicar el equilibrio del mercado de hardware, de software o de cualquier bien o servicio es una herramienta muy útil porque a partir de esto yo puedo predecir una serie de cambios en el mercado que se dan en la vida real cuando básicamente algunas de las variables, como por ejemplo en el caso de la oferta, el precio, el precio, el precio de los factores de producción, el nivel tecnológico, el precio de los factores relacionados, el precio futuro esperado y los fenómenos naturales cambian. De la misma manera puede influir a que este equilibrio se modifique cuando cualquiera de estas variables diferentes al precio, de la demanda como son el precio, las preferencias del consumidor, el precio de los bienes sustitutos, de los complementarios, el número de demandantes y el precio futuro esperado se puedan modificar. Este equilibrio del mercado se puede modificar por la acción de cualquiera de estas variables diferentes al precio. Acuérdense que en este análisis que estamos haciendo, en este análisis gráfico, solamente estamos explicando en función del precio, bajo el supuesto de que estas otras variables se mantienen constantes. En consecuencia, el equilibrio del mercado es un lugar geométrico donde la curva de demanda de un consumidor o que es su plan de compra se intersecta con el plan de oferta del vendedor, que es su función de oferta. Muy bien. Este equilibrio que se da en el mercado, desde un punto de vista del modelo, es estático. Sí, es el equilibrio. Si ustedes me preguntan y me dicen, voy a suponer que este es el equilibrio del mercado de computadoras, este es el equilibrio del mercado de software, ¿qué tiempo permanece así estable toda la vida? Las respuestas no, porque un mercado es dinámico, un mercado es cambiante, un mercado sufre modificaciones porque cualquiera de estas variables diferentes al precio se pueden accionar. Por ejemplo, vamos a suponer que el precio de un bien se incremente, el precio de equilibrio se incremente a precio de equilibrio prima. ¿Eso qué va a generar? Suponiendo que este fuera el precio. Si yo proyecto hasta encontrar las curvas de demanda y oferta, voy a tener que la curva de demanda a este precio va a estar representada por esta cantidad, cantidad demandada. Y la cantidad ofrecida va a estar representada por esta otra línea que va a representar la cantidad ofrecida. En consecuencia, cuando el precio cambia, en este caso aumenta, el mercado ya no tiene un equilibrio, como pueden ver, hay un desequilibrio. Ya no existe un equilibrio en el mercado, hay un desequilibrio en Madrid. Ese desequilibrio, en términos económicos, genera un excedente. ¿Por qué? ¿Por qué genera un excedente? Porque si usted se fija, a este precio hay más oferta. La cantidad ofrecida es mayor a la cantidad demandada. Eso genera en el mercado un concepto que se llama excedente. Que algebraicamente se determina a través de la diferencia entre la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. De la misma manera, yo puedo analizar un precio menor al equilibrio. Por ejemplo, un PE prima 2. Lo que implica que cuando el precio disminuye, cuando el precio de equilibrio disminuye, en el mercado la cantidad ofrecida se reduce. Y la cantidad demandada se incrementa. Es un fenómeno contrario al anterior. Fíjense, esta intersección, a este precio, me determina la cantidad ofrecida. Y esta intersección me determina la cantidad demandada. Ahora, en este caso, se genera otro problema. En el mercado. Ya no se encuentra en equilibrio este mercado. ¿Por qué? Porque a este precio no están de acuerdo. Realizar la misma cantidad, como en este caso, de transacción. Los demandantes y los ofertantes. Hay una cantidad demandada y otra es la cantidad. La cantidad ofrecida es diferente a la cantidad demandada. Estas dos son diferentes. Como en este caso. Son diferentes. La igualdad solamente se da en el caso del equilibrio de mercado. Y a este fenómeno se le llama escasez. Que se obtiene a través de la diferencia entre la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. Bien. Alguien podía preguntar. ¿Y esto se mantiene así permanentemente el mercado de hardware o de software con excedente y con escasez? Las respuestas no. Como es un mercado de competencia que tiene una autorregulación propia. Cuando un mercado está en desequilibrio, como es este caso y este, retorna el equilibrio de manera automática. Es por eso que en este mercado las decisiones las toman solamente los agentes económicos individuales, que son los ofertantes y los demandantes, sin que nadie intervenga. Cuando hay un exceso de oferta, cuando hay más para vender que para comprar, que es el caso del excedente, hay una presión natural a la baja del precio. Hay una presión a la baja del precio. Baja el precio. ¿Quién es el que baja el precio? Acá solamente hay dos agentes. El vendedor, perdón, el comprador o el vendedor. ¿Quién es el que ejerce la presión a la baja del precio? La respuesta es el vendedor. Todos aquellos que no han podido colocar sus productos que se llaman excedente o no han podido vender, van a tomar la decisión de bajar el precio. No porque ellos mismos, a ver, o el mercado les obligue, sino más bien porque todas las empresas que no han podido vender su producto no van a poder contar con liquidez para cubrir sus costos operativos. Por ejemplo, una empresa que no vende insumos informáticos, como en este caso, tienen excedente, no ha podido vender todo. Y como toda empresa tiene costos de funcionamiento, tiene que pagar sueldos, tiene que pagar al banco, tiene que pagar alquileres, tiene que pagar servicios básicos. La decisión la toma el propio ofertante que ha generado excedentes o que tiene excedente. Es una decisión de los mismos agentes económicos. Entonces, ¿qué hace el ofertante? Baja el precio. Al bajar el precio del ofertante, obviamente el demandante se anima a comprar, a demandar. Estas flechas que estoy colocando no solamente por colocar un dibujito, sino que es una explicación de este fenómeno. Bueno, decimos que quien ejerce la presión a la baja es el ofertante. Evidentemente, todos los vendedores que no han podido comercializar su producto van a tomar la decisión de bajar el precio. La disminución del precio a su vez incentiva a que los demandantes aumenten la demanda para restablecerse el equilibrio. Por otro lado, en el caso de la escasez, también va a haber una situación de presión sobre el precio. Pero en este caso, va a haber una presión sobre el precio al alza del precio. Al alza o incremento del precio. ¿Quién ejerce la presión al alza del precio? En este caso, el análisis es diferente. Aquí tenemos un fenómeno de exceso de demanda. O también conocido como escasez. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar esta distancia y los que quieren vender solamente son estas. Por lo tanto, hay una escasez que es esta distancia. ¿Cómo se restablece el equilibrio en un mercado de competencia? Todos aquellos demandantes que no han podido obtener el bien que necesitaban, van a ejercer una presión a aumentar el precio. Los demandantes que no pudieron satisfacer su necesidad van a aumentar el precio. Al aumentar el precio, el ofertante también se va a animar a ofrecer una mayor cantidad en el mercado a un mayor precio. De esta forma, se restablece nuevamente el equilibrio. Entonces, el modelo del equilibrio en el mercado nos muestra básicamente cómo se ponen inicialmente de acuerdo los compradores y los vendedores. En segundo lugar, nos muestra cómo este mercado, cuando sufre alteraciones de aumento del precio de equilibrio, disminución del precio de equilibrio, se autorregula por sí sola. En el entendido de que los únicos que toman decisiones para que este mercado funcione son los vendedores y los compradores, las empresas y las familias, que son los agentes económicos individuales que toman decisiones. Por un lado, cuando hay un exceso de oferta o hay más vendedores, de bajar el precio. Y por otro lado, cuando hay un fenómeno de escasez o exceso de demanda, los que toman la iniciativa para aumentar el precio son todos aquellos demandantes que no pudieron obtener el bien. Por lo tanto, se restablece el equilibrio. Ahora, aquí la pregunta es, ¿y qué tiempo tarda en restablecerse el equilibrio del mercado? ¿Se tarda lo mismo para hardware o para software? ¿Para alimentos, para bebidas o para vehículos o para casas? No. Obviamente, lo que se restablece más rápido es todo lo más sensible, que son los alimentos. Cuando hay este fenómeno de excedente o escasez, pueden tardar días en restablecerse el equilibrio. Cuando hablamos de otros bienes, en este caso pueden tardar meses, pero no pueden llegar a años, porque no hay una empresa que viva años generando permanentemente excedentes, porque desaparece, quiebra. De la misma manera, no pueden esperar los consumidores años para cubrir sus necesidades. Peor cuando hablamos de alimento. Bien, ese es el equilibrio del mercado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas, chicos? Bien, vamos a bloquear el ingreso de compañeros flojos, un minutito. Bien. Muy bien. Ahora sí, seguimos. El equilibrio del mercado se puede representar de diferentes formas. Repito, el equilibrio del mercado, desde un punto de vista analítico, se puede representar de diferentes formas. Generalmente, se puede explicar de tres formas, que vamos a mostrar a continuación. El equilibrio del mercado, desde un punto de vista analítico, se puede representar de diferentes formas. De las siguientes formas. A través de un análisis matemático, también denominado en forma. En forma analítica, en forma analítica, en forma analítica, en forma analítica, a través de una tabla, de una tabla, y finalmente a través de un gráfico, a través de un gráfico, a través de un gráfico. Vamos a ver, en forma analítica, en forma analítica. A, B, C. A, B, C. Dada las funciones, cantidad demandada igual a 8 menos precio de X. Y, cantidad ofrecida igual a menos 2, más 2 precio de X. Y, en forma analítica, determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En forma analítica. En forma analítica. Bien, para poder encontrar el precio de equilibrio en forma analítica, tenemos que partir del supuesto de equilibrio. El supuesto de equilibrio dice... Supuesto de equilibrio. La cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Es el supuesto de equilibrio que han visto en el anterior gráfico. Vamos a enumerar las funciones y esta condición de equilibrio que va a ser igual a 3. Luego seguimos y decimos... Reemplazando valores, 1 y 2 en 3. Entonces... Vamos a reemplazar aquí la función de demanda que dice que es igual a 8 menos precio de X. Y la oferta que dice que es menos 2, más 2 veces el precio de X. Para que sean enteros, vamos a tener 10. Esto va a ser menos... Menos 1. Menos 1, más 2 PX. Para que tengamos un número entero. Disculpe, ingeniero. No se ve muy bien la pizarra. Ya, vamos a... Vamos a ver un retingo. 9... 2... Por la conexión, por la conectividad, queridos alumnos. A ver... Vamos a ver... Parece que la conexión está muy baja. ¿Mejoró o sigue mal? Sí, igual, ingeniero. Sí, igual, ingeniero. ¿Recién se puso... ¿Se puso oscura o estaba nomás así? Estaba un poco, pero como que empeoró. Y ahí le dije... A ver, voy a buscar otra conectividad. A ver... No, no. No, no. No, 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 no. Gracias. ¿Mejoró o no? No mejoró, ingeniero. Aparece, creo que hasta se fue su señal. No. Ingeniero, hace rato en el chat un compañero llamado José Mauricio Castro avisó siempre de que podía perder las clases de eso y decía que iba a llegar y si lo podían reconectar a la clase. Se llama José Mauricio Castro. Y no se le escucha. Sí, estoy entrando al chat. A ver, que entra la... A ver, voy a ver un ratito. Sí, hay dos personas que están pidiendo. Castro me dice. Ya, ya, ya está adentro. Bien, ¿mejoró la imagen, no, chicos? No, no hubo mejora. Sí, igual, ingeniero. Bueno, lamentablemente es por la conexión, ¿no? Usted sabe bien de que hay sus bajas y sus subidas. Yo tengo como alternativa... Vamos allá. Ya mejoró, ¿no? Lo veo más claro. Bien, continuamos, entonces. Estaba explicando cómo se determina el equilibrio de mercado en forma analítica. Y les decía que se parte de esta condición de equilibrio, de que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Se puede ver, ¿no? ¿Me confirman si se ve? Sí, ingeniero. Bien, entonces, lo que voy a hacer es numerar acá la primera ecuación de la demanda 1, la ecuación de la oferta 2. Y tengo acá la condición de equilibrio. Voy a reemplazar en esta condición de equilibrio cada función. Eso es lo que he hecho. Fíjense, en lugar de la cantidad demandada, he reemplazado 8 menos precio de X, y en lugar de la oferta, menos 1 más 2PX. De aquí voy a agrupar 8 más 1. Este menos 1 va al otro lado a sumar. Y este va a sumar con 2 menos PX. Al pasar al otro lado suma a 2PX, que sería igual a 3 precio de X. De aquí despejamos precio de X, que va a ser igual a 9 entre 3, igual a 3. De esta forma estoy encontrando un único precio, que le voy a llamar precio de equilibrio, que va a ser de que coincida la cantidad demandada con la cantidad ofrecida. Para ello voy a verificar. Por ejemplo, voy a reemplazar, reemplazando valores. Este se va a llamar 4. Voy a reemplazar valores 4 en 1 y 2. para encontrar la cantidad demandada de equilibrio y encontrar la cantidad ofrecida de equilibrio. Es decir, en 1, que es cantidad demandada, 8 menos el precio de equilibrio, que va a ser igual a 8 menos 3, igual a 6. Por otro lado, tengo menos 1, más 2 veces el precio de equilibrio. Acá tienen, perdón, acá 5. 2 veces el precio de equilibrio, que es igual a precio de equilibrio, igual a menos 1, más 2 por 3, y esto va a ser igual, 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. De aquí concluimos que la cantidad de equilibrio, voy a bajar un poquito para que se vea, que la cantidad de equilibrio, que estamos buscando, es igual a 5. Entonces, el precio de equilibrio es 3, la cantidad de equilibrio es 5, eso es lo que estamos buscando acá. Esto mismo podemos explicar a través de una tabla y a través de un gráfico, este mismo comportamiento. Para ello, vamos a elaborar una tabla y posteriormente un gráfico. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No hay. Entonces, veamos a través de una tabla. Para explicar a través de una tabla, vamos a determinar algunas variables, por ejemplo, el precio, la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, y dos variables más. Precio de X, cantidad demandada, cantidad ofrecida, situación del mercado, le vamos a llamar aquí, situación del mercado, y acá, y acá presión, en esta última columna, presión sobre el precio. bien, vamos a utilizar, a ver, el precio más alto en la demanda, va a ser igual a 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 0. Este precio, que estoy en esta columna, voy a ir reemplazando en la demanda, y en el primer caso, la demanda. Si el precio fuera 8, más 8, menos 8, cantidad demandada, 0. 7, 8, menos 7, 1, y así va a ir incrementándose, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Ahora voy a utilizar, estos mismos precios, para determinar la cantidad ofrecida, reemplazando acá, 2PX. Si el precio es 8, voy a tener acá, 2 por 8, 16. Menos 1, 15. Si fuera 14, 2 por 7, 14, menos 1, 13. 2 por 6, 12, menos 1, 11. 2 por 5, 10, menos 1, 9. 2 por 4, 8. A ver, estamos acá, ¿no? Tenemos acá, 2 por 4, 8, menos 1, 7. ¿Qué hay un error? A ver, 2 por 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Sigo, 2 por 2, 4, menos 1, 3, 2 por 1, 2, menos 1, 1, 2 por 0, 0, menos 1. Esos son los valores de la oferta. Situación del mercado, ¿cómo determino la situación del mercado? A través de la diferencia de estos dos valores. Fíjense ustedes que cuando el precio es 8, es el precio más alto, nadie está dispuesto a comprar cero demanda, pero hay 15 que están dispuestos a vender a un precio de 7, lo mismo, aunque ya aparece un comprador, pero hay 13 vendedores. Para un precio de 6, hay 2 compradores y 11 vendedores. Si ustedes quieren en esos términos o para un precio de 5, se quieren vender 3 unidades de un bien, pero se oferta 9. A un precio de 4, se quieren comprar 4 y se quieren vender 7. a un precio de 3, se quieren comprar 5 y se quieren vender 5. Eso ya saben que significa el equilibrio. Bien, debajo del equilibrio de mercado, bueno, aquí hay un segmento, ¿no?, donde nos muestra para todos los niveles exceso de oferta. Debajo de este otro nivel, para cualquier nivel de precios, de estos 3 precios, va a haber un exceso de demanda. Por ejemplo, si el precio 2, hay 6 compradores o 6 unidades que se quieren comprar y solamente se ofrecen 3. si el precio 1, hay 7 unidades que se quieren demandar de un bien y solamente se ofrece 1. Y si el precio es 8, hay 8 que quieren comprar y hay negativo de oferta. Entonces, obviamente, este punto no es coherente, no es un mercado real, pero sirve para graficar. ¿Qué va a pasar en el mercado? Bueno, en el mercado, cuando la oferta es mayor a la demanda, se genera excedente. Para todo nivel de precio mayor a 3, va a haber excedente. Acá ya sabemos que hay equilibrio. debajo del equilibrio se ve que aquí hay más demanda que oferta, por lo tanto, eso se llama escasez para cada uno de estos diferentes niveles de precio. Bueno, también podemos analizar la presión sobre el precio que va a ejercer en estas situaciones del mercado. Ya vimos en el anterior gráfico de que cuando hay excedente hay una presión sobre el precio a la baja. Cuando hay excedente hay una presión hacia el precio a bajar. ¿Quiénes lo ejercen? Hemos dicho aquellos vendedores que no han podido realizar sus productos toman la iniciativa de bajar el precio porque obviamente tienen un stock sin vender y tienen que cumplir sus costos operativos que es pagar sueldos, pagar alquileres, pagar servicios básicos, pagar al banco los intereses del préstamo. Por lo tanto, ellos toman la decisión de bajar el precio en todos estos niveles. Cuando tenemos el equilibrio hay una presión sobre el precio neutra. Se neutraliza la presión. Por lo tanto, es una presión neutra. Y finalmente, cuando hay escasez la gente que no ha podido satisfacer sus necesidades promueve el alza del precio. Se incrementan los precios. de esa manera también se puede analizar el equilibrio de mercado en una tabla donde se tienen obviamente las tres variables importantes, el precio, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Y a partir de esto, se puede establecer de que para cualquier precio mayor al de equilibrio en el mercado se genera excedente. Y ese excedente para que se neutralice, se convierte en equilibrio tiene que tener una presión a la baja. En segundo lugar, para cualquier precio menor al de equilibrio se genera en el mercado escasez. Y esa escasez para volver al equilibrio tiene que haber habiendo escasez en el mercado para restablecerse el equilibrio tiene que haber en este caso un incremento en el precio. Es decir, de que hay una presión a la baja y de que hay una presión alza. de los precios. Bien. Esto mismo podemos llevar obviamente a un plano para graficar en un cuadrante el comportamiento del equilibrio como lo hemos hecho hace rato, ¿no? Representamos la cantidad en el eje de las X y el precio en el eje de las Y. Para graficar yo necesito intervalos de dos en dos puedo utilizar dos, cuatro, seis, ocho. en el eje de las cantidades podemos representar los valores que tienen que tenemos acá como máximo como mínimo como mínimo cero y máximo ocho. Puedo utilizar intervalos ocho y intervalos de dos en dos. los cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce es suficiente para graficar. Yo tengo un punto común que es el precio y la cantidad de equilibrio que es igual a precio de tres y cantidad cinco. que vendría a ser este punto es el punto común. sin embargo hay otra forma de graficar si ustedes se fijan acá la cantidad demandada voy a graficar la demanda con los puntos tenemos precio ocho cantidad demandada cero que es este punto y precio de cero cantidad demandada ocho que viene a ser lo puedo graficar la demanda del bien x ahora ahí puedo identificar directamente en este caso el precio de equilibrio que es igual a tres y la cantidad de equilibrio que es igual a cinco y el punto de corte cuando cuando el precio es cero la cantidad demandada es menos uno va a ser este punto de aquí entonces podemos graficar este punto es menos uno menos uno y el punto cero la demanda va a estar representada por este punto de acá perdón la oferta del bien finalmente para cualquier precio mayor a tres acuérdense que este es el precio de equilibrio y esta es la cantidad de equilibrio y este es el punto de equilibrio para cualquier precio mayor a tres acá se genera el excedente y para cualquier peso menor a tres acá se genera la escasez bien esa es una forma de calcular el equilibrio de mercado en forma analítica en forma a través de una tabla y a través de un gráfico o equilibrio de mercado ingeniero será que le podía sacar una foto y enviar al grupo por favor si ya le envié ya lo tienen ahí en grupo en el práctico chicos les piden si no me equivoco en forma analítica y a través de un gráfico el equilibrio alguna pregunta bueno no hay preguntas seguimos entonces en la última parte del práctico que les he enviado hay dos ejercicios que se llaman la estática comparativa y para que resuelvan eso voy a explicar en este punto que le vamos a llamar el equilibrio de mercado y la estática comparativa el equilibrio del mercado y la estática comparativa a ver conceptualmente cuando analizamos el equilibrio del mercado hablamos de que este equilibrio no es estático no es estático en la realidad solamente para fines de análisis pedagógico de enseñanza aprendizaje decimos este es el equilibrio del mercado evidentemente esto refleja lo que sucede en la realidad sin embargo esto no se queda así el análisis estático representa de que un equilibrio del mercado de hardware o de software se va a quedar años o meses así estático y no es así sino más bien de que el equilibrio del mercado visto de esta manera me muestra solamente una visión panorámica o si ustedes quieren una fotografía de un momento ese momento puede ser un día puede ser una semana pueden ser dos meses etc pero no se queda estático en realidad el mercado porque todo mercado es dinámico el mercado de hardware el mercado de software el mercado de alimentos es muy dinámico mucho más dinámico que el de hardware de software acuérdense que hoy productos del conflicto de Ucrania con Rusia han aumentado los precios de varios productos básicos y que tienen una repercusión tremenda incluido el combustible el pan etc entonces los mercados por naturaleza son dinámicos pero ¿por qué son dinámicos chicos? porque la oferta y la demanda dependen pues de un conjunto de variables hemos visto no solamente depende del precio depende del ingreso perdón depende del precio de los factores de producción del nivel tecnológico depende del precio de los bienes relacionados depende de el número de ofertantes depende del precio futuro esperado depende de el número de los fenómenos naturales o climáticos en el caso de la demanda también es una función que depende del precio de los ingresos de las preferencias del consumidor el precio de los bienes sustitutos complementarios número de demandantes precio futuro esperado etcétera este análisis es estático en este en este análisis cuando estamos hablando respecto al precio pero como cada una de estas funciones además del precio depende de un conjunto de otras variables este equilibrio estático se hace dinámico entonces cuando hablamos de la estática comparativa nos referimos a comparar una situación estática con otra dinámica es decir analizar un antes y un después cuando cada una de estas variables actúen voy a suponer que el precio de las computadoras se encuentra en equilibrio y voy a buscar una variable cualquiera por ejemplo el el COVID la variable pandemia la pandemia del COVID quiero analizar el efecto que va a provocar en el equilibrio del mercado la pandemia del COVID primer elemento que yo debo analizar o sea como una regla la variable en cuestión la variable en cuestión afecta a a la demanda o la oferta a b la variable en cuestión que es esta variable afecta a la demanda o la oferta segundo como afecta la variable desplazando desplazando a la oferta o demanda dice cuál es el efecto cuál es el efecto de la variable en en el mercado bien esas tres cuestiones yo tengo que analizar para evaluar lo que va a provocar la pandemia en el equilibrio del mercado de computadoras a ver vamos vamos resolviendo ABC la variable en cuestión dice afecta a la demanda o a la oferta qué dicen ustedes la pandemia del COVID a cuál ha afectado más a la oferta o a la demanda a la oferta a la oferta qué dice el resto a la demanda a la demanda suficiente cuando se dio la pandemia había para comprar computadoras por ejemplo en el mercado si había usted podía comprar lo que no podía extraer porque todos los países bloquearon sus fronteras entonces todo lo que había en el mercado todo el stock si se podía vender entonces yo tengo que primero identificar a cuál de estas funciones va a afectar además si yo analizo cada una de estas variables más está aquí acuérdense esta variable decía fenómenos físicos y naturales en la cual se puede incluir este tipo de pandemias enfermedades guerras terremotos huracanes etcétera entonces la variable que va a ser afectada va a ser a la oferta ya hemos definido va a afectar a la oferta segundo cómo afecta a la variable desplazando a la oferta o a la demanda obviamente hemos visto y hemos estudiado el cambio en la cantidad demandada y el cambio en la demanda el cambio en la cantidad demandada lo provocan los cambios en los precios y cuando hablamos los cambios de la demanda o de la oferta provocan estas variables todas estas variables o dicho de otra manera el cambio de esta variable provoca movimientos o la misma curva de demanda o de oferta en cambio estos desplazan cualquiera de estas variables desplazan la curva de oferta y la curva de demanda en este caso cómo afecta a la variable desplazando la oferta y la demanda va a desplazar la oferta porque es una variable de la oferta cómo va a desplazar a la izquierda o a la derecha obviamente la oferta se va a ver desplazada va a disminuir la oferta hacia la izquierda hacia S2 de S1 a S2 ya dice el paso 2 el paso 3 dice cuál es el efecto de la variable en el mercado a eso tengo que analizar cuál es el efecto de este desplazamiento de E a E' veo de que el nuevo equilibrio me determina una nueva cantidad de equilibrio E' disminuye y aumenta el peso de equilibrio hacia P' entonces cuál es el efecto de la variable en el mercado el efecto es que provoca una disminución de la cantidad de equilibrio y un aumento del peso de equilibrio en el mercado y eso ocurrió pues a medida que todo lo que había en el mercado fue disminuyendo pero además los precios no eran los mismos porque todo el mundo quería cuando después de la que terminó la el primer el primer enclaustramiento que hemos tenido y se establecieron ya las actividades empezamos a pasar clases también y ahí buscaban celulares buscaban computadoras para pasar clases ¿qué hizo eso? que aumentó los precios y disminuyó la cantidad de equilibrio no obstante porque no había para todos porque las fronteras estaban cerradas y no se podía importar entonces ese análisis se puede hacer con esta herramienta que se llama el equilibrio del mercado y la estática comparativa es decir analizamos un antes que es todo lo que está con negro y un después todo lo que está con azul una situación inicial y una situación final alguna pregunta bien otro ejemplo el primero de mayo ¿qué se recuerda el primero de mayo? y el trabajador el gobierno ¿qué le da a los trabajadores el primero de mayo? feriado les da un feriado y les da un incremento de su ingreso ¿sí? ¿estamos de acuerdo o no? el gobierno entre otras medidas aparte del feriado siempre define un incremento en el nivel de ingreso de los sueldos y salario eso también puedo provocar qué efecto va a tener en el equilibrio del mercado de computadoras claro en este caso como el incremento es irrisorio estamos hablando de un incremento del 2% seguramente que va a ser pero si el incremento fuera de un 40% va a tener un impacto en el mercado de las computadoras pero quiero analizar el impacto que va a tener por ejemplo en el equilibrio del mercado de alimentos donde más va a utilizar seguramente la gente este 2% porque el minchi si ustedes hacen un número 2% implica 2 bolivianos por cada 100 si estamos hablando de 2.164 por 0.02 estamos hablando de un incremento de a ver 0.02% dividido entre 100 por 2.164 de 43 bolivianos con el incremento de esto implica 43.28 ¿qué puedo yo incrementar mi demanda con ese incremento irrisorio posiblemente incremente algo algunos comestibles y para un churrasco me da pero puede tener un incremento insignificante en la demanda la demanda se va a desplazar a D2 este va a ser el desplazamiento ¿qué va a provocar ese desplazamiento? posiblemente si ustedes analizan respecto a lo anterior como es un incremento muy significativo se puede ver este fenómeno al mismo precio la gente pueda demandar una mayor cantidad si es así insignificante que al mismo precio puedo comprar un poco más de azúcar un poco más de pan entonces estas acciones de estas variables me permiten hacer pronóstico de lo que va a ocurrir en el mercado y el efecto que va a provocar para eso se utiliza esto cuando los incrementos de Segundo Aguinaldo por ejemplo son importantes es un salario haber una persona que gana 5.000 bolivianos Segundo Aguinaldo otros 5.000 eso sí puede incrementar la demanda de computadoras si se puede desplazar de esta manera ¿y qué provoca ese incremento? aumento de los precios por eso es una herramienta muy útil que me sirve para analizar el impacto que va a tener en mi empresa que vende software que desarrolla software que vende insumos que vende computadora etcétera para eso se utiliza el equilibrio del mercado y la estática comparativa ¿alguna pregunta? por favor activen su cámara chicos este hola ingeniero buenos días buenas tardes digo me siento para aceptar en la en la sala de espera es que estoy con la cámara del celular yo usted está en la sala de espera Juan Carlos sí estoy aquí en la computadora y estoy con la cámara de celular no tengo cámara ¿qué apellida? Juan Carlos Almanza tenemos el mismo apellido que muy bien listo chicos a ver vamos a coloque en el chat coloque en el chat y barra no tiene no tiene cámara ponga porque cuando hago captura me permite captar todos los que no tienen cámara ya saben tienen que colocar en el chat que no tienen cámara eso me debe entender que por lo menos están presentes ¿no? Gary Peña Garnica Pessoa Gider si no colocan que no tienen cámara obviamente se supone que han activado pero no están en clase bien chicos eso es todo por hoy ustedes ya tienen el material para resolver todo el práctico que les he enviado al día miércoles entregan el práctico equilibrio y dos ejercicios solamente hay de estática comparativa ¿alguna pregunta? si yo ingeniero ¿sería posible si pudiéramos ampliar un día el práctico para los jueves? bueno no hay problema el jueves entonces entregan el práctico hasta las hasta las 16 horas está bien muchas gracias una pregunta si adelante Rudy el práctico ¿podemos hacerlo digital o tiene que ser a mano? no a mano a mano por favor a mano nomás y le sacan las imágenes si mandan claro que se puede hacer una hojita de un graficador este lo hacen dos patadas pero en el examen van a ser a mano no en Excel así háganlo nomás a mano está bien gracias bueno hasta luego que le vaya bien nos vemos el miércoles gracias a todos gracias a todos